Vamos a comprárnosla, me la voy a comprar Bueno, vamos a verla primero, vamos a verla Porque esto está en la tienda de Míticas Vale, por cierto, primero Entienda, ¿qué han sacado? Una cosa que vale 40 pavazos Y lo que te da son 2000 monedas ¿Vale? Así que vamos a decir que El resto de cosas valen 20, porque 2000 monedas valen 20 euros Entonces están vendiendo el tier 1 De la skin de Reinhardt Por 20 pavos ¿Cuánto vale La skin de Reinhardt? El tier 1 vale 50 prismas ¿Cuánto valen los prismas? 50 prismas cuestan 40 euros Entonces, ese pack De 40 euros, realmente nos está Regalando, entre comillas 2000 monedas, más 20 niveles Del pase, pero bueno, eso No lo cuento, ¿vale? Pero nos está regalando 2000 monedas Entonces, ¿es rentable? Bueno, para alguien Que se haya gastado el dinero En prismas, es rentable, sí El pack de 40 euros, pero mi recomendación Es que no gastéis nada de dinero En prismas y que simplemente Os compráis el pase de batalla Y subís el pase de batalla al máximo ¿Vale gente? Os dan 80 prismas y os podéis comprar lo que queráis La mítica que queráis Esa es mi recomendación Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo? Yo por ejemplo Tengo 80 prismas del pase Yo me puedo comprar la skin de Ashe O puedo Pues no comprarme la skin de Ashe Y comprarme el arma de Reinhardt ¿Qué me gusta más? Juego más DPS Me gustaría más la de Ashe Pero la skin no me mola tanto El arma sí que me mola Así que en un futuro Si eso ya me la compraré Pero en principio Voy a ir a por el arma de Reinhardt Yo no la voy a probar Porque lo que voy a hacer es desbloquear todos los niveles Y me la voy a comprar Y me da igual ¡Vamos! ¡Demonio vinculado! ¿Cómo demonio vinculado? ¿What the fuck? Equipar A ver, Reinhardt Vale, la llevo Con la skin de Optimus Prime En dorado Vale Si le doy al botón de recargar Hago esto Vale He tenido una kill Y se me carga Tiene efecto de eliminación Madre mía ¡Mamma mía! ¿Pero esto qué es? Ha evolucionado más todavía Cada X kill se evoluciona más ¿Y si tiramos Shatter? ¡Buah! Se está volviendo loca ¿Hasta dónde es? Le estamos dando almas ¿O qué? ¿No hace como un gesto? ¿O tengo que configurarlo o algo? ¿O es un gesto de quedarme quieto? Si te quedas quieto mucho rato hace cosas ¡Coño! ¿Y si camino? ¿Quedándote FK? O sea, te tienes que quedar quieto Para que haga eso No me mola, tío Eso no me gusta No me mola tanto O sea, te tienes que quedar quieto A ver, ¿mover el ratón sirve? Sí Es quedarte quieto Hace eso cuando te quedas quieto Si me estoy moviendo o no ¡Uf! Mola mucho Cómo explotan las Las La gente, tío Míralo, míralo Ahí está Se ha puesto el skin de demonio Yo estoy viendo como uno diferente hace esto Pero tienes Tienes Todos los niveles Vale, el enemigo El enemigo no las ve O sea, el aliado no las ve Dice que tiene todos los niveles O sea, tus aliados no ven la La de esta eliminación Lo ven normal Me parece lógico, ¿vale, gente? Me parece lógico Porque si no se emborrona la pantalla Se ha matado Lo de la R Ah, tampoco No Sí, lo de la R sí Buah, está guapa Está guapa O sea, la prefiero el arma de Ashe Sí Honestamente, sí Está bien Está bien que no lo vean los demás, chicos O sea, los demás ven el arma Pero no ven los efectos Vamos a jugar Ranked Me da igual todo Ranked de Reinhardt Por supuesto Lo que pasa es que con esta skin no pega, tío Hay que buscar una Uh Tiene relación Pero no me gusta La de cartón Ay, me quería quedar el dorado Vamos full dorado, ¿eh? Full dorado Somos el... Nos van a ver a kilómetros, gente Estamos en Antártica Nos van a ver en Hanamura Ya os lo digo yo Uh, la del caballero negro de Berguachuno ¡Sí! ¡Sí! ¡Good combo! ¡Good combo! Bro, esta skin me recuerda a Shock Uno de los mejores Reinhards del mundo Que jamás ha habido Juego, primera kill La mejor está tocada, ¿eh? Me piro Perfecto Ok Puedo atravesar por aquí Oh, qué pena Oh, me comieron al final, tío Qué lástima Había... Lo había hecho más o menos bien Pero al final me comieron, tío Buena ¡Florencio! ¿Sigue ahí arriba? Ha bajado el maldito Toma, le ha pegado la Pulse Jeje Te recuerdo Oh, no Oh, sí Dumon, Dumon, Dumon ¡Bomba! Vale, vámonos, vámonos Jejeje Jeje Estoy feliz Soy feliz con poco Solo me ha costado 80 Prismas El problema es que tiene puño Oh, cagamos ahí un poco, la verdad Ok Ok Hemos jugado del juego A ver quién aguanta más Vamos Let's go Oye, oye, oye Está muy guay, tío Está muy guay Está muy guay Está muy guay Lo prefiero A una skin mítica O sea, no me arrepiento Para nada De haber pillado esto Antes que el arma de rain De Ashe Antes que la skin de Ashe No me arrepiento para nada, chicos Buah, estoy jodido Ayuden al caballero Joder, me han jugado La combo counter, tío Tienen spam Y tienen rush Vale, no tienen rush No, tienen spam Puro spam Entonces hay que rushear nosotros ¿Sale el shield and go? 3, 2, 1 Me he quedado ahí Por si alguien lo podía bupear Pero Maldito Lightweaver, eh Mira que lo he tirado lejos, tío ¡Uy, vos! ¡No le he tocado! ¡No le he tocado! ¡Os juro que no le he tocado! ¡Mierda, mierda! ¡Se me ha movido en la mano! ¡Mierda! ¿Por qué hace eso De forma random? ¡Mai One! ¡Buena, equipo! ¡Vamos! ¡Uuuu! ¡Está loca! ¡Qué cagada a mí! ¡Qué cagada a mí! ¡Qué cagada a mí! ¡Qué cagada a mí! ¡Liveweaver, liveweaver! ¡Me muero! ¡Oh! Pensaba que tenía más curas No os voy a mentir ¡My bad! ¡Sill down, sill down! ¡I dropped death! ¡Yo no le estoy pillando, tío! ¡Soy muy malo! ¡No! ¡No! ¡Pinear a alguien, gente! Es lo más satisfactorio del universo, ¿eh? ¡Boo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Primera partida! ¡Primera win, eh, gente! GPS gap of the century Ya, en verdad sí Es DPS han sido muy buenos ¡Eh! ¡Hemos acompañado bien con Rain! ¡Hemos acompañado bien! ¡Buenos DPS! ¡Hace falta un buen tanque! Para que se puedan lucir Rentables los efectos ¡Hombre! Para mí sí Si le quito el dorado, ¿qué pasa? La llevamos sin dorado, gente A ver qué tal el sin dorado, ¿vale? Ahora toca sin dorado, va Voy a ponerle otra jugada destacada ¡Wow! ¡Suena! Esta es la que más suena, el arma Esta es la que más se ve, sin duda, ¿no? Pero esa no la tengo No la tengo Era de tienda ¡Minotauro! Minotauro, Minotauro God Minotauro God Minotauro God Minotauro God ¿Hace Mu cuando pinea? Me suena que sí, ¿no? ¿No hace Mu? ¿No hacía Mu? Si no hace Mu estoy triste, la verdad ¡No! Se canceló la partida, chicos ¡Vamos! Tengo un arma totalmente apagada Aquí en sangre Pandiva, me jodieron I'm going to the backline I'm going to share my shield Play on the left, play on the left No me gusta nada, ¿eh? Están rodeados por todos lados, tío Play inside, play inside No shield, no shield Charging shield Diva half Diva low ¡Oh! ¡Me quemaron, tío! Mira, la diva la podemos matar a martillazos Pero está jodido, tío Si yo cuando la pineo Tenemos que hacer follow up ahí El mundo es un truño El mundo es un truño ¡Wow! 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 Vale, me ha matado uno Ahí va, perdón Le he dado sin querer, eh, mis click Ah, ya es ¿Dónde está? ¡Mua! No tengo que ser el de, amigos Joder, qué paliza me da la diva, ¿no? Como en plan, no puedo hacer nada Esto va a ser muy aburrido Esta partida va a ser muy aburrida Si en el tiempo que yo estoy pelándome con la diva Pudiéramos matar a Swash, eh Todo sería mejor ¡Umba! ¡Hala! ¡No! ¡Guay! Nos está costando mucho la partida por tener Mercy Os lo digo ¡Mucho! ¡Ah! ¡Honor! All the way, all the way, all the way, all the way Ash, all the way I can move ¡Bomba! Ok Ok Tenemos que irnos, chicos Si viene, me lo cargo, eh ¡Oh, Ash, a uno! ¡Me he dormido! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Castigo divino! ¡Castigo divino! No debería haber piñado ahí Era mi muerte El res es muy loco, pero es posible, eh Hasta uno, tío Hasta uno ¡Vamos! ¡Equipo! Se remonta con el arma de la muerte ¡Vamos, vamos! Remontable la partida, chicos No puede ser ¡Bomba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haz, pobre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, vale, vale Hay que morir Vale, tiene shatter, ¿eh, gente? ¡Oigo! Me reventaron Me resean fácil Perfecto Estamos muy jodidos Vaya baiteada se ha llevado Oh, no puedo más We're in the window From the window, from the window And we're in the window, ok? I saved the fire strikes from the window Oh, mierda No van a matar a mi Bob Es que había que hacer eso, gente, había que intentarlo Oh, qué pena GG, qué close ha estado, tío Había que intentar eso Porque nos iban a ganar a la larga, nos iban a comer la backline Qué pena, qué pena, qué pena Ha sido una partida increíble al final Gracias por ver el video